El coronel tiene toda la verja con corriente y él cuando se va a la luz tiene una planta cuando vayan a volar acerca del coronel van a quedar como un pegamontro ¿Un pegamontro? ¡Eh! ¡Puede que no! Entonces ¡Ahí sí! ¡Ahí vamos a guardar! Entonces, ahí vamos a guardar Ahí se entierra y Furebrito come ¡Oh! ¡Claro que sí! Sí, 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 sí ¡Ahí viene la vieja del albino! ¡Ahí viene la vieja del albino! ¡Doña! ¡A otra mitad del dinero! ¡Si no, no hay entierro! ¡No! ¡Yo no voy a dar ninguna otra mitad del dinero! ¡Eso no va a ser! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Que el entierro del velorio estaba en su buena! Envuelto ahí, con su limón aquí, con su hielo aquí y cada quien con su atalho por su lado ¡Y listo! ¡De pronto está mal andando! ¡Ay no! ¡No hay entierro! ¡La luz le pone daño! ¡Es raro! ¡Ay no está sudando! ¡Es raro que se vaya la luz! ¡Es raro que se vaya la luz! ¡Yo vi que el entierro estaba ahí quitando uno, alambre y el colchón ¡Y falta para la luz! Sí, pero no, 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 no se ponga ¡Si por usted trae la otra mitad del dinero! ¡No voy a pagar los cuartos! ¡No! ¡Yo el mejor me lo como! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Así se hace trabajar! ¡Así se hace que se trabaja con los hombres! ¡Así mismo! ¡Mudo! ¡Incita tu trabajo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ey! ¡Me pude el diablo! ¡Para que me sale al lado mudo ese! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Espérate un momento! ¡Doña ¿Que lo que te esta diciendo?! ¡Que eso 모두 con que contagio! ¡LLeo! ¿Ustedes? Pero yo lo mandé... Yo lo mandé a la casa del coronel ¡Eh! ¡Espérate! Whisperénosegtan εκadas Doña espéreno a las funerales que vamos a reiterar ¡Espéralo allá! ¡Que no, pague el dinero adelante! Venga acá, porque yo lo mandé a ustedes a la casa del coronel, por Dios. No a la funeraria, me dejaron sin luz. Pues que hayamos otra más suave, más para acá. Ah, el mermejo, a fúnebre. Este estaba mejor. Bueno, los tumbaron. Pero venga acá, no, 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 espérate, vamos a hacer una cosa. Miren, déjenme los dos mil pesos que yo le di. No, 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 no. Saluda, saluda. Son de él, ya le robamos la cosa. Ok, mira, mira, óyeme una cosa. Óyeme, óyeme acá. Los tumbaron, los tumbaron. Miren, déjenme el cable de la funeraria. No, 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 el cable. Ok, espérate. A nosotros me interesa la funeraria. Espérate qué cosa. Yo le voy a dar el cable de la funeraria, ok. Déjenme los dos mil pesos y le voy a regalar otro cable que yo tengo aquí para que cuadren. ¡Ay, sí, ahí sí, ahí sí! ¡Levanta la funeraria! Sí, 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 otro cable. Miren, miren. ¡Pero te cae ahí! ¡Otro cable que hay ahí! ¡Pero te cae ahí! ¡Enciérralo! ¡Enciérralo! Ah, cuando pase lo entierra que hay comida para la funeraria. ¡Aceite Diamante presentó! ¡Ay! ¡Quédate! ¡Quédate ahí!